¡Suscríbete al canal! ...de esta mesa política que vamos a abrir con el exgobernador, el doctor Miguel Borges Martín, para hablar de lo que nos gusta, hablar de varios temas que tienen que ver con el interés común, la política, el gobierno, la transición de nuestra sociedad de una época a otra. Y la verdad es que yo agradezco profundamente a nombre del Grupo Contrapunto, Cantún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV, que nos permitan mis colegas y amigos, Javier Chávez Atasca y Ángel Ramírez Hernández, así como el doctor Miguel Borges Martínez, gobernador de Quintana Roo, fundador de los bachilleres y sobretexto de los bachilleres para poder fundar la Universidad de Quintana Roo. Me contó la historia ya en alguna entrevista que tuve la oportunidad de dar. ¿Verdad, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, Javier. Buenos amigos, este... Ahora que di una plática, ustedes me pidieron que yo iniciara un ciclo de pláticas sobre... por los ciento... ¿qué? ¿veinticinco años de Chetumal? ¿Cixto veinticinco años? En los cientos noventa y ocho, sí. Entonces, este... les comenté esto de los colegios de bachilleres. Y les dije, adicionalmente, al comentario, que varios colaboradores me decían, señor, pero, ya son muchos colegios de bachilleres, pero yo no podía exhibir ahí cuál era mi estrategia, porque yo no podía... es que lo estamos haciendo, pues, para darle clase a la Universidad, porque entonces se iba a filtrar la información de la Universidad, y creo que uno... una de las claves, como lo dije esa tarde noche, del éxito del proyecto, fue la... 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 la estrategia que tuvimos de ser muy cuidadosos. Discreción. La discrección. La discusionalidad, para hacer las cosas, ¿sí? Esa fue una de las claves, porque... también había golpes, y había quienes no querían que se creara la Universidad. Cuando no subieron... hubo un par de voces que... Bueno, no se me olvidó. Pero, ¿era porque no querían que hubiera la Universidad, o porque no querían que estuviera un par de voces que se creara la Universidad? Por ahí va... Pues son dos cosas diferentes, y es muy común en política. Por ahí va, ¿no? Pero... Pero, este... Sí, les dije. Algunos colaboradores no entendían por qué estábamos haciendo tantos colegios de... Tantos, proporcionales de Estado. Habían cuatro, hicimos seis, ¿no? O sea, eran parados dobles. Incluso Luis Peñalba había dicho que basaba con el Instituto Tecnológico de Chesumán, porque él estaba al frente. Que no era necesaria la creación de la universidad. El INSTA tuvo la rectoría de la Universidad de Quintalón, después de... ¿En el 93? Le remueven, le remueven a Enrique Carrillo, que fue un excelente secretario de Educación, y que en la rectoría de la universidad, seguramente, con el conocimiento que ya tenía de todo el proceso de fundación, de armado de la estructura de la universidad, pues iba a hacer un papel extraordinario, ¿no? Pero no, lo remueven a él. Yo recuerdo que estaba en Santiago de Compostela. Un viaje que estaba previsto desde hacía dos meses, tres meses. Y, por la diferencia de horario, me habla Enrique, y me dice, Miguel, me están pidiendo la rectoría, pero apenas tengo tantos meses. Debo estar cuatro años. ¿Quién te la está pidiendo? El gobernador. Dase. Claro. Pero es que nos falta mucho para los cuatro años. Entrégala, por favor, Edwin. Claro. Ayer a la noche, casi, más de diez de la noche, y aquí, pues, ha habido pasado el mediodía, ¿no? Y le dije tantas veces, entregala, entregala, que, pues, la entusión. La tuvo que entregar, ¿no? Yo quisiera, doctor, si me permite, presentar en este nuevo episodio, en el primer episodio de esta mesa política con clave Quintana Roo, a mis compañeros periodistas. Ángel Ramírez fue corresponsal de Televisa durante muchísimos años. Es un periodista, además, muy analítico, muy meticuloso. Tiene actualmente el noticiero Zona Libre y es fundador también del programa exitoso Colombistas de Casa, junto con Javier Chávez Atasca. Creo que Javier fue el iniciador, ¿no?, de Colombistas y finalmente te quedaste con él en el Grupo Cips, efectivamente. Javier Chávez Atasca es corresponsal de Proceso, de La Jornada también, si no me equivoco. Colaborando en Proceso. Colaboraste. Proceso en Sur. Y fundaste junto con Morita, ¿no?, Proceso Sur. Ahí. Ahí, específicamente. Un proyecto regional. Bueno, recuerdo que a veces Proceso tomaba algunas notas importantes que eran muy destacadas en aquel entonces. Y actualmente Javier Chávez es periodista de Quintana Roo, desde hace ya varios años. Es, además, defensor de los derechos de los periodistas, presidente de una asociación de periodistas. No sé si ya se logró constituir o no, pero está constituida legalmente. Y es uno de los que han impulsado en gran medida que la ley de la defensa de los periodistas y sus derechos se pueda establecer en Quintana Roo. Y con mucho pesar, él fue uno de los que levantó la voz también cuando el entonces gobernador Carlos Joaquín y su Congreso la derogaron, ¿verdad? Abrogaron. Abrogaron, perdón. Abrogaron, dale. Abrogaron. Entonces, yo quiero presentarles precisamente a la mesa para que sepan que, pues, obviamente, no nos reunimos en conclave por simple casualidad. Somos amigos de muchos años. Tengo, obviamente, el gusto yo de conocer al doctor desde que yo era un niño. Y yo soy Jonathan Estrada, presidente del Grupo Contra Punto. Y, pues, obviamente, las plataformas Cancún Channel, Chetumal, TV y Contra Punto Noticias, que son las que están presentando esta mesa política. Y el tema que acordamos tocar como primer tema es los partidos políticos y sus dirigentes en Quintana Roo, ¿qué representan? Y, pues, empezamos con el doctor. Déjame tomar otro bocadillo. Bueno, vamos a decir salud por este primer episodio. Es un vino que trajo el doctor Borges. Al doctor le encantan los vinos. Sí, la cerveza canino, un buen ceviche. Ah, bueno, claro. Insustituible. Para la otra. Y, pues, el franco. Ya después, al final, comienza el tequila y la cerveza. Después el tequila y la cerveza. Y, pues, el franco. Este. Es un tema muy, muy, este, muy amplio este. Bastante. Muy, muy, muy amplio. Y, puf. Híjole. Yo quisiera poner sobre la mesa una crítica que incluso yo he hecho sobre los actuales dirigentes y el actuar de los partidos políticos. En Quintana Roo, vamos a basarnos de Quintana Roo. Si nos vamos a todo México, va a ser mucho más extenso el tema. Por ejemplo, hablaban de, o hemos hablado de cómo dirigentes ahora en el Partido del Poder, como lo es el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido Verde, porque hay que decir, comparten el poder, uno primera fuerza, otro segunda fuerza política. Pero, pero están fusionados en el gabinete, están fusionados en el Congreso, están fusionados en todo. En Morena está la joven, Joana Costa, una joven que, pues, muchos no conocían. Algunos compañeros de medios de comunicación en el norte, principalmente de Quintana Roo, la ubicaban como reportera, como conductora. Pero en política no era ubicable. Joana Costa, una joven, repito, de 28 años, que de pronto la meten al pandero y la hacen líder. El Consejo Estatal de Morena ni siquiera fue tan unilateral como se pudo haber hecho, como fue, por ejemplo, Ricardo Velasco, que fue designado en su momento, y así otros más, ¿no? Obviamente los métodos de elección de dirigentes son los mismos. Se hace un consejo, un consejo que va precisamente con una línea de líder moral o el líder político del partido, puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel estatal. Todo muy similar a como se hacía antes y como lo hacía el PRI. Lo mismo sucedió prácticamente con Renan Sánchez Tajonar, que es el dirigente del Partido Verde en Quintana Roo. Y el PRI está un poco entrampado porque no puede moverse en Quintana Roo debido al mandato del dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, que se ha confrontado de alguna manera con algunas facciones del PRI o algunos grupos, por no decirlo tan feo, de las facciones. Y qué decir, obviamente, de los demás, ¿no? El PAN, pues bueno, en Quilosado, en un periodo también igual que el PRI, el PRD también de la misma manera, todo basado en una ley electoral o en una ley de partidos que se gestó hace aproximadamente 10 años en donde ya no podía remover tan fácilmente a un dirigente. Tenía que ser con términos muy legales, muy específicos y eso es lo que sostiene a muchos dirigentes nacionales como el propio Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? ¿Qué ha convertido o en qué se ha convertido esto? En una polarización de participación política en una organización de actores políticos en partidos, en los distintos partidos políticos y yo veo la misma unilateral determinación política que se había visto antes, en otros tiempos, tal vez con algunos matices y hasta ahí. Esa es mi contribución para abrir la mesa. Yo lo que considero rápidamente es que hablabas de un liderazgo de Joana Costa es dirigente, el liderazgo es otra cosa y uno tiene como referente al gobernador como el jefe máximo del partido en los estados donde gobierna, por supuesto. En este caso, Mara Lezama es la líder real de Morena en Guitamarró así como el doctor Miguel Borges fue el líder real del PRI en su periodo cuando estuvo Eduardo Bando Martínez, por ejemplo, de dirigente estatal. Él lo impulsa, el doctor Miguel Borges, en los tiempos en los que el PRI era el desplendor del PRI en aquel entonces. Todo lo ganaba. Pero el referente es el gobernador el que tiene el control de los partidos. Y ya hablando de la oposición, esto es otro cantar. Yo creo que la problemática de los partidos es una problemática generalizada podemos decir a nivel mundial particularmente la problemática que representan los sistemas democráticos. ¿Qué nos está pasando aquí que vemos el problema en nuestra escala? Es como cuando uno vive en la Ciudad de México donde nunca vea en su época yo cuando vivía ahí para estudiar entonces no sabes, bueno, has leído pero nunca has visto al delegado a la delegación de ahora municipalidades nunca has visto a los políticos nunca ni de aquí a la pared entonces como que eres ajeno a ese universo de la política y cuando bajas al nivel de los estados comienzas a vivir la política de cada universo y aquí es donde la crisis esa que para mí es global ahorita le ponemos nombres y apellidos pero hay una crisis generalizada del sistema de partidos políticos y particularmente de la democracia una crisis que le ha gastado ¿Todo es igual? ¿O sea, en todas partes estamos sufriendo esto? Sí, en diferentes niveles de desarrollo por ejemplo, la democracia europea es más avanzada que la nuestra pero más avanzada porque así se lo ha propuesto y porque nació y se desarrolló de otra manera pero dentro de su estatus de avance democrático o de avance político también están con interrogantes muy serias en la actualidad y están tratando los teóricos de la política está tratando de ver cómo pueden abrirse nuevos caminos cómo pueden darse una participación diferente en el caso de México la estructura que mejor conocemos es la que implantó el PRI y si analizamos bien, bien, tranquilitos, en detalle esa estructura del presidente omnipotente, omnisapiente es la que otros partidos han tratado de copiar ahorita lo vemos en el escenario nacional con Morena no tiene otra estructura que no sea la de aquel partido excepto, excepto que el PRI pues era la mayoría calificada siempre la mayoría constitucional para las reformas y demás y el PRI las apoyó siempre para llegar a tener la democracia que ahí tenemos no que hoy, hace algunos años ya tenemos o sea, nunca se opuso al cambio democrático impulsó el cambio democrático porque siendo mayoría lo aprobó a unas arriendas de que ponían de ellos un poder omnipotente, un poder infinito en épocas en las que lo que nos pasó es que nos acostumbramos a que la política eran relaciones humanas y relaciones públicas el dirigente era casi, casi como un secretario de Estado el dirigente del partido oficial sí, pero estábamos acostumbrados a que lo que había que hacer era estar bien con los que estaban más arriba ¿no? bueno, también hacías su parte, cada uno hacía lo que pero para que a la hora de la selección se fijaran más en ti que en otro o algo era la dinámica de la competencia política de repente se fijaban en alguien que no tenía ningún mérito también pero en la estructura de la política estaba configurada por un mando que tenía todo el capital político todo, todo el capital político y controlaba hasta los partidos de oposición claro, sí, claro, sí así comenzaron los partidos de oposición a figurar en el escenario político nacional entonces, este el que estaba en la cúspide le regalaba un poco de su capital político a quien quería impulsar para que se impulsara pero era tan la cantidad de poder político que tenía voy a decir, infinito ¿verdad? que sacaba de su bolsa un poco de su capital político y se lo daba sacaba otro poco y se lo daba a Sotano y les iba dando su capital político yo, director del cartaz no tengo capital político estoy haciendo un tipo de pago que no se fue bien y eso es muy importante pero eso ya se perdió porque es muy importante porque por ahí te veían también había casos de algunos compañeros que después de la noche a la mañana daban un brincote que decían que mérito pero vamos la estructura era la del poder total que daba poder entonces pues se quedaba con la misma cantidad de poder es como la cajetilla de cigarros o de cerillos que tiene un número infinito de cigarros quiere decir que sacas un cigarro y sigue habiendo un número infinito de cigarros y sacas diez cigarros y sigue habiendo un número infinito de cigarros y así es el poder infinito enorme, ¿no? lo estamos viendo ahorita y eso, ¿qué es lo que nos produjo? ¿qué es lo que nos produjo? que origina en primer lugar vale la pena decirlo porque la revolución termina en el 21 pero es un término acordado porque cuántos grupos había armados con caudillos que tenían sus ejércitos y algunos llegaron a tener hasta sus monedas entonces hubo que concentrar el poder para poderlos tranquilizar pero eso se nos fue quedando se nos pasó la mano de tanto regular porque a lo mejor de los 50 o por ahí ya debieron de haber aflojado un poquito y no, y aflojamos hasta allá los 80 en otros países en otros países eso no ocurrió así porque porque sus revoluciones eran más antiguas eran más antiguas ya habían superado todo ese aspecto y son los que están ahorita buscando otras vías entonces aquí en la tierra el terreno en la provincia es donde vemos las cosas en una dimensión humana y nos damos cuenta de que qué es lo que pasó qué es lo que aquel dio lugar esta concentración de poder aquí ya no hay razonamiento aquí ya no hay debate eso que dice la reunión el grupo parlamentario del senado ¿cuál grupo parlamentario? no hay parlamentarismo ¿sí? hay pleito estamos estamos rezagados 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 ¿sí? las gentes no llegan por sus méritos por su forma de relacionarse por su forma de exponer por sus ideas para presentar sigue llegando porque alguien saca un montón de capital político y se lo da a alguien y no, no llega perdón no, no, no estoy vagando no, no excelente, excelente a mí cuando cuando hablo de partidos políticos me tengo que remontar a la partidocracia que evidentemente la inicia el PRI después de la revolución porque si bien como dice el doctor había movimientos la partidocracia como tal como la conocemos ahora se forma con el PRI ¿no? y se fortalece con el PRI con este movimiento revolucionario y comienzan a gestarse ya de una manera que el propio PRI define crear su propia desarrollar la propia oposición eran partidos que tenían que ver con formas de vida tenían un postulado eran por ejemplo así surge el PAN que tenía una una forma de ser ¿no? un movimiento digamos político social el propio por ejemplo de la revolución del PRI entonces cada uno tenía una forma de ser que no se podía vincular por ejemplo el PRI con el PRD con el Partido del Trabajo o sea cada quien tenía su forma distinta pero como el PRI lo desarrolla el presidente de 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 México era precisamente el presidente pues de del PRI en todos los estados era la fuerza mayor y ahí desde ese momento se comienza el poder se comienza a a percibir ¿no? como tal en una sola persona y a partir de ahí comienza a trascender y a partir de ahí comienzan los partidos políticos a crearse pero que pasa después esta esta manera este esta partidocracia dejó de ser cuando los partidos sus filosofías sus ideologías dejaron de tener valor y se acepten la palabra a lo mejor es muy fuerte se prostituyó yo creo que condujeron al altasgo así es entonces esto es lo que estamos viviendo entonces ¿qué es lo que pasa? votaron por el altasgo ya no saben qué hacer con lo que hicieron pero por ejemplo la forma de ser que mantenía el PRI de la revolución dejó de ser revolucionario el PAN dejó de ser sus fundamentos todos los partidos dejaron de ser y veías hoy el Morena de todos los partidos políticos antes nunca ibas a ver a un panista a un PRI y después ¿qué es lo que surge? recordemos que Morena no surge como un partido político como un movimiento pero hoy es más un partido político y en ese sentido en ese sentido hoy por ejemplo vemos que está actuando el poder de la gobernadora llama movimiento pero es un partido es un partido político así lo estamos viendo porque hoy tristemente vemos lo que decía Javier que hoy la presidenta de Morena prácticamente está hecha fumada no tiene una representación ¿por qué? porque el poder nuevamente lo vemos que lo tiene en este caso la gobernadora hay una característica en México el PRI ha sido el que ha nutrido a los demás partidos políticos Andrés Manuel López Obrador Manuel Bartlett Díaz Porfirio Muñoz Ledo que fue dirigente nacional del PRI además de secretario del trabajo bueno quizá seis de cada diez figuras de Morena son procedentes los más sobresalientes así algunos que otros en el PAN más en el PRD en su momento pero el PRI ha sido digamos el río Amazonas el que ha abastecido ha nutrido a sus adversarios eso por un lado pero en la partidocracia modernista no en la que son los grupos las figuras más sobresalientes de cada partido y además llama la atención un fenómeno que quizás sea escaso a nivel mundial en Estados Unidos el que nace republicano muere republicano un demócrata aquí en México es muy difícil encontrar a alguien como el doctor Miguel Borges por ejemplo que sigue en el PRI algunos se pasa al PRD se pasa al PAN se pasa a Morena al Verde pero es un caso único y se han perdido las convicciones llega un momento en que ya no sabes donde anochece una figura y donde amanece es muy difícil es que yo creo que la crisis por la que realizan todos los partidos no solo el PAN y el PRI yo diría que todos porque todos están inmersos en esta corriente de pensamiento político que es que ya hay alguien que es el que manda ¿no? y en el Estado hay alguien que es el que manda ¿no? o sea no hay innovación política no hay no hay movimientos que le impriman otro ritmo otra dinámica a la política yo creo que y el único que yo veo y lo he propuesto yo a nivel de mi partido es el parlamentarismo que está derrotado ese formato por lo pronto ¿no? el del parlamentarismo no, no, no no hay no hay parlamento no lo hemos puesto a prueba para que las estructuras que están se quieren sostener ahí no lo han dejado pasar yo pero yo no me quiero perder en esto adelante lo que pasa es que hoy el partido incluso tiene hoy una connotación por lo menos en Quintana Roo que hoy el partido en el poder ¿no? y hablo en el poder avalado por el proceso democrático en las urnas lo tiene Morena así debe de ser pero hoy no lo tiene Morena debería de ser porque o sea una cosa es que son aliados pero el peso lo tiene Morena lo debería de tener Morena es que el origen con el que gana incluso el presidente de la república a pesar de su popularidad el origen con el que gana Andrés Manuel es con una mega alianza una mega alianza que era conveniente que era conveniente para él porque si si no tenía esa alianza él no iba a poder escalar yo creo que si entendí bien lo que dice Andrés es que ya han perdido los escrupulos ¿sí? sí, claro claro es la conveniencia de algunos que toman decisiones y las las sustituyan así es de manera más o menos sobre todo hay que subrayar que López Obrador gana no se le permitía ya luego incorpora al verde se suman con otros partidos pero finalmente Morena gana solito y yo creo que más allá de la figura de Morena si López Obrador dice me paso al PRI en tres días el PRI sube como un 80% ¿qué es López Obrador no Morena? sí, porque si va solo verde no gana sí, pero el punto es que yo creo que eso lo comentamos hace un momento se ha centrado tanto el poder de la influencia partidista en una persona que ya no tiene el poder los partidos políticos y sus dirigentes pero liderazgo lo que te decía Javier hoy es presidenta de Morena la presidenta pero no tiene liderazgo pero el PRI ha tenido muchísimos presidentes o dirigentes estatales en Quintana Roo que no han tenido liderazgo o sea eso no es algo nuevo y eso lo dije en un principio para mí no es algo nuevo lo que está sucediendo yo creo que más allá de que si los actuales dirigentes de los partidos tienen o no tienen liderazgo es ¿cuál es la ruta que están siguiendo? no hay no hay una estrategia definida para su representación como dirigente de partidos que me parece que tiene un 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 el partido verde guitarlo hablando del partido verde a conveniencia no en defensa de valores no en defensa de intereses de la sociedad a conveniencia de algunos yo lo quiero decir así de hecho lo cree Carlos Salinas ¿no? ¿eh? ¿no crea? ¿sí? ah bueno sí en tiempos de la sociedad se creó el caso es que y luego ¿cómo sigue creciendo? ¿y cómo sigue creciendo? ahora con Morena ¿y qué sigue? un 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 partido que maneja una propuesta si le voy a llamar así verde ecologista si es que eso que nunca nunca fue un argumento para un partido el tema ecológico el tema de protección del ambiente el cuidado de los recursos todo eso era un tema apoyado por todos los partidos en el acordiente que fue de izquierda derecha no tenía ni estatutos todos en dos temas en dos temas coincidían todos los partidos en este tema de la ecología de medio ambiente medio ambiente y demás y en el tema de las relaciones distraccionacionales de México ahí todos los partidos siempre duraban igual aunque no se pusieran de acuerdo y resulta que el tema del verde ecologista se volvió razón de ser de un partido de un partido todos los partidos cuidan ese ese factor de la ecología y de los recursos naturales no es para un partido el partido se forma con causas sociales que afectan a las personas de carne y hueso ¿no? ¿sí? claro yo veo los sucesos en el PRI se acordarán ustedes bueno también entonces ahí a lo que se presta es que si yo no tengo algo mucha raíz para defender pues algo que quiera ¿sí? ahora hay algo muy importante retrocediendo a 2016 porque podemos ir más atrás ¿no? pero de hecho si me permites quería hacer esa connotación a raíz por favor yo veo dos sucesos que a lo mejor nos sirven también como referencia para el tema dos sucesos que vivió el PRI donde perdió prácticamente el liderazgo incluso hasta el gobernador en turno uno fue cuando la asociación de Mario Villanueva te quitan te acuerdas a Enrique Alonso y ponen a Roberto Arjona Carrasco José Arjona Carrasco José Arjona Carrasco José Arjona Carrasco José Ángela Carrasco que él era él era gente de Joaquín Gendriz Díaz ya Joaquín Gendriz era el candidato electo a la a la gubernatura por el PRI y ya la confrontación con Mario ya era muy fuerte entonces eh quitan unilateralmente obviamente viene la la orden desde México quitan a Enrique Alonso José y ponen a José Arjona Carrasco ese fue un suceso el otro suceso que yo vi y que fue incluso a lo mejor un poquito más fuerte fue cuando Carlos Hernández Blanco creo que fue la primera legislatura del gobierno de Joaquín Gendriz Díaz curiosamente no pasaron muchos años y se hace un conclave político de priistas en Felipe Carrillo Puerto y deciden entre ellos ante la ausencia del interés y del poder del gobernador así lo dijeron ellos textualmente en este conclave deciden poner o o elegir a Carlos Hernández Blanco como dirigente estatal del PRI y esos dos sucesos que son no muy lejanos creo que empezaron a marcar una nueva partidocracia porque creo que estamos coincidiendo en que el PRI de alguna forma puso los lineamientos para cómo cómo se organizaban los partidos no es que no ha habido otra concepción otra idea que mueva a la clase política para agruparse diferentes de otra forma la estructura del PRI sigue vigente hoy no hemos avanzado claro incluso quiero retroceder todavía más 2006 Ludivina Menchaca Castellanos es la que acompaña Pedro Jatín Corwe en la fórmula para el Senado ella del Verde Ecologista gana 2012 es el niño verde Jorge Emilio González Martínez el que encabeza la fórmula y Félix González Canto es el que hace el Verde Ecologista ganó Cancún gana no solo esto sino que Laura Fernández Piña incluso es apuntada por el Verde gana Puerto Morelos y se pasa los primeros meses al Verde los primeros días ni siquiera te había pasado una semana el Verde a lo que quiero llegar el Verde ha sabido jugar sus cartas muy bien o sea en cualquier circunstancia en cualquier momento sabe jugar muy bien y vean como ha crecido pero entonces la representación de los partidos políticos y sus dirigentes como actúan se debe también a toda esta evolución mutación o como le quieran llamar de la política local el Verde el posicionamiento de la UGENA el también porque se ha fortalecido de alguna manera el movimiento ciudadano también la caída de de la fuerza política electoral del PAN y del PRD y con ello obviamente la del PRI o sea todos estos fenómenos son los causantes representación fuerte política de los partidos políticos y sus dirigentes no sé yo creo que esto se da como se ha dado porque no hay no hay convicciones sólidas alrededor de los principios políticos o sea no no veo como el PRI engrandeció al Verde yo lo que veo ¿por qué es de quién? ¿para beneficiar a quién? bueno si hay una explicación el partido verde y esto es una manera personal de percibirlo el verde crece por ser un partido satélite ¿no? llamado satélite ahora ya no lo es ¿no? ya no lo es o sea pero siempre fue siempre era satélite o sea si tú pones hoy por hoy al partido verde que vaya solo no sé si vaya a ser la misma fuerza política que ahorita es no lo sé yo quisiera contar lo que yo tengo documentado de por qué creció el partido pero quiero dejar esa pregunta el partido verde sería hoy el partido verde si va solo tendría la misma fuerza política no es que es que el partido verde ha crecido de la misma manera como creció el PRD y Morena es decir con espristas y con el apoyo de gobernantes es que una cosa es la conformación que vaya de todo en la licuadora otra cosa es que a través de alianza por eso yo lo llamo partido satélite por eso te decía que si me permitían contaba lo que yo tengo documentado de cómo creció el partido verde creo que hay varias historias pero hay una que no se puede tergiversar porque está documentada cuando Ignacio García Salvidea gana la diputación del distrito 3 federal electoral en Quintana Roo por primera vez se pierde se la gana Juan Carrillo Patilla en el 2003 con ese triunfo de Juan Inésio García Salvidea en el 2000 pero en el año 2000 junto con Vicente Fox Juan Inésio García Salvidea se vuelve el símbolo político del partido de acción nacional en Benito Juárez y él con toda la lana del mundo y con todo el carisma que le caracterizaba en ese entonces no sé si ya lo perdió se logra posicionar ¿qué sucede? que no era conveniente para el sistema para el régimen priista que Juan Inésio García Salvidea fuera candidato del PAN porque le podía ganar al PRI entonces en una operación como se acostumbraba y se estilaba en aquel entonces con el PRI hacen que el doctor Tello no recuerdo su nombre Rodrigo Pello Peón hermano del exfuncionario federal Rodrigo Pello Peón es electo en una asamblea de delegados del partido acción nacional en Benito Juárez es electo por algunos cuantos votos le gana Juan Inésio García Salvidea él evidentemente no se deja y dice yo no me voy a quedar así busca al niño verde y por primera vez el partido verde ecologista tiene un candidato fuerte en Cancún en Benito Juárez con toda la el bagaje económico y político y con un con un PRI dividido en sus entrañas en Benito Juárez con un PRD al mismo tiempo también con muchas divisiones porque ya las huestes más fuertes del PRD tenían la inconformidad de cómo sus dirigentes se vendían al PRI o al gobernante en turno del PRI y evidentemente con un partido acción nacional dividido por la la asamblea que no salió nada bien gana la elección por primera vez el partido verde ecologista y este un candidato oposición gana la elección en Benito Juárez en el año dos mil dos y lo recuerdo perfectamente porque justo cuando le otorga el el tribunal federal electoral el triunfo a Juan Ignacio García Cerviria fue cuando salió la primera edición de Contrapunto de mi revista entonces por eso lo recuerdo perfectamente un 8 de abril del 2002 Chacho siempre fue muy inestable Juan Ignacio García Cerviria y su relación con el niño verde no la pudo comprender al máximo y además se rodeó de mucha gente que venía del PRI del PRD del mismo PAN y que también en el ámbito político representaban esquiroles comete errores muy grandes Chacho y uno de ellos fue según cuentan él fue el que puso al niño verde en ese famoso video donde pide dos millones de dólares para solucionar un asunto del ayuntamiento de Benito Juárez y es exhibido a nivel nacional se pelea con el niño verde se confía del PRD que le dan todo el espaldarazo gente de incluso curiosamente de Andrés Manuel López Obrador y el niño verde se alía con Joaquín Gendrés Díaz para decir el tratamiento que no haremos un consejo una palabra o una frase o un nombre que para nosotros era nuevo no sabíamos que existían los consejos municipales y en ese albazo gana Chacho con la alianza muy fuerte de este abogado Carlos Canabal logra que Olga Sánchez Cordero la entonces ministra le otorga el triunfo y se vuelve candidato del PRD Chacho que pierde en la elección del 2005 contra Félix González Canto para esto ya el partido verde pues ya estaba posicionado con algunas huestes priistas y se alía a Félix en esta alianza muy coyuntural que se da también con el PRI a nivel nacional PRI verde y ahí bueno si les sigo contando me voy a echar todo el programa pues tiene mucha información de ahí sigue Félix y de ahí sigue Beto Borges y creo que hay historia así se han hecho muchas cosas así se han hecho muchas cosas por razón de pues llámese como se llama es un interés personal sin embargo el tema de las alianzas ya venía nacional también y no intereses propios de cada plataforma política de cada partido ¿no? es un personaje nada más el señor que llega y pinta el palacio municipal de verde y luego lo pinta al final la fortaleza del verde es es un partido que siempre iba en alianza y se comenzó a construir de manera nacional y se comenzó a posicionar en los estados pero yo sigo pensando que a pesar de la fuerza que pueda tener hoy si el partido verde hoy decide ir solo por ejemplo no va no va primero y no sé si va si gana o sea porque ahorita pareciera que el triunfo de morena se lo dio el verde y no yo no lo creo tampoco así a pesar de que es importante también es importante el porcentaje aún menor que pueda tener el PT ese señalamiento que haces me parece que queda pero perfectamente a la mente ¿no? yo sí creo fortaleza el verde no es del verde no es absoluta aquí tenció porque el PRI le dio la oportunidad uno de los pececillos que se pega el pece grande la remora yo sigo creyendo que hay una élite política en Quintana Roo que no tiene partido político que tiene intereses económicos y que esa élite política es la que está moviendo los hilos y es esa élite política a la que el verde se alió y por eso ha crecido si no se siguiera aliando con ellos definitivamente es que esa es la otra lógica pero es que si no se sigue aliando con ellos puede perder pero si sigue aliado de ellos y en el caso de que la elección interna de Andrés Manuel López Obrador de Morena no le salga bien el verde puede ganar en cualquier municipio con esta con este respaldo de la élite donde tiene el control de las estructuras que el PRI en su momento tuvo es que esa es la otra lógica como nace el verde el verde nace precisamente por la iniciativa de Carlos Salinas de Gortari que le da creo que es el primer partido como tal de estos llamados satélites que se genera pero el PT también pero creo que fue pero el PT ya venía de una filosofía más añeja más rancia pero por ejemplo el papá del niño verde tuvo la capacidad de hacer algo que surge como un partido político es que hacerlo una los dos compitieron en la primera elección del 94 hacerla una empresa Jorge González Torres hacerla Jorge González Torres tiene la capacidad de llevar ese partido esa partidocracia y él la instala en una empresa y a partir de ahí hoy por hoy el funcionamiento que tiene el partido verde es más que una es más una empresa que un partido político en sí pues si quieren el próximo programa se lo dedicamos al 100% yo estoy encantado robo cámara del verde es que bueno es natural es que es un caso es un caso cuando analizamos lo que ha pasado en Quintana Roo a fuerza por fuerza pero el verde solamente lo ves en Quintana Roo fuerte Chiapas pero no tanto como en Quintana Roo no lo sé ahí si no te lo puedo discutir yo no tanto como en Quintana Roo yo creo que la presencia del verde como tal en Quintana Roo no tiene otros parámetros parece que la gente no tiene más no tiene paralelo bueno pues muchas gracias doctor Miguel Borja Martín gracias por por venir a esta mesa gracias por invitarme un poquito muy complejo muy complejo y en México tiene que haber todavía Javis muy fuerte estructurales muy fuertes para que la política no sea solamente el reflejo de lo que la ansiedad que tiene la gente que no logró satisfacer por todas estas cosas que se han dado entre los partidos y entre las personas y entre todo esto y están buscando como satisfacer sus necesidades claro Ángel Ramírez Hernández pues finalmente lo que decía el doctor esto es parte del hartazgo por eso es que estos partidos llegan a posicionarse pero al final al final la figura por ejemplo de Andrés Manuel López Obrador que fue el opositor ideal del pueblo mexicano al llegar al poder creo que el país perdió porque hoy no tenemos un opositor tan fuerte como Andrés Manuel López Obrador y finalmente este hartazgo está creciendo porque las necesidades del pueblo no son ni fueron solventadas y que viene no sé que vaya a venir no creo que sea algo bueno yo quiero resaltar que en el caso del PAN tuvo figuras genuinas ya luego llega Ades Joaquín Coswell o sea pero a nivel local pero eran figuras de ellos así como el PRI o sea mencióneme a alguien que haya llegado de otro partido para integrarse al PRI no tengo un solo caso no igual tiene gente muy arraigada no era o la familia revolucionaria o sea figuras genuinas que nacían en el partido y ahí permanecían o sea es un caso excepcional para destacar no es el caso de Morena o del Verde porque proceden principalmente del PRI o de otras fuerzas políticas el caso de Movimiento Ciudadano por ejemplo que también Dante Delgado Ranauro José Luis Várquez ejemplos eso sí está muy puntual también también el PRI también el PRI sí claro pero Dante Delgado con un con un punto a su favor que llega sin hacer campaña claro porque don Fernando se va a ser secretario de Gobernante y él llega que como en un estapo de Veracruz sin haber hecho campaña sí hizo buen papel ¿no? como gobernante sí hasta donde estés digo yo no a mí me tocó vivirlo fíjate que tuve la oportunidad muy joven de ser parte del equipo de una parte del equipo de Dante y me tocó ver como secretario de gobierno cómo pasa de gobernador precisamente como dice el doctor cuando don Fernando Gutiérrez varios es una figura fuerte sólida que le daba mucha estabilidad a Veracruz pasa a ser el secretario de Gobernación claro en la época de Carlos Salinas de Gortari espero que les haya gustado la comida muy rica muy sabrosa me puse ahí a cocinar no, no, no pero no sin mandil no sin mandil no sin mandil no, no, no y no probó los vejoles oye que es lo que los políticos buscan los huesos los huesos los tiene desesperados yo la verdad es que agradezco mucho que nos vean que sigan estas mesas políticas que hemos estado implementando en Grupo Contrapunto es nuestro interés poder siempre aportarle algo a los quintanarroenses hoy muy feliz de que se haya sumado el doctor Miguel de Borja Martín al quien he estado buscando desde hace muchísimo tiempo pero con eso de que se mudó a Chetumal y todo no habíamos coincidido ¿verdad? no, porque como decía llegamos aquí el primer camión de mudanza hace cuatro cuatro meses y medio pero después seguimos con la mudanza en los coches claro hasta hace como un par de veces que ya nos además viaja hasta los martes y jueves ¿no? a Playa martes a las cinco de la mañana salimos para Playa doña Rosaria sigue dando viajes para dar sus clases de ella martes y el jueves a la una que termina la clase nos regresamos para acá y como estamos adelantando ya cortaron cámara ¿no? no todavía no seguimos en vivo pero bueno ahorita seguimos en los no por lo que cuente no me importa pero estamos dando una manita al gato a la casa porque después de 16 años sin mantenimiento general o sea hay muchas cosas entonces si la quieres vender se deprecia si la quieres ventar se deprecia entonces yo voy también a ver esas cosas que bien desde aquí también estoy pendiente pero que bueno que sea en la capital de su estado de Quintana Roo si a mi me interesa mucho ante el gran problema porque yo soy priista como decía bien el gran problema y lo dijo creo que fue quien fue nuestro candidato de PRI a la presidencia la bastida hay buen priismo con una muy mala dirigencia es lo que está pasando y yo estoy ahorita buscando un texto tengo varias versiones de los documentos básicos de diferentes años producto de diferentes asambleas nacionales porque ahí está para mí la clave de cómo mover este hombre porque ya ya se quedó si es lo que le digo porque yo leía la ley yo leía que con ese argumento vestidito con otras cosas que dicen los documentos básicos ir al tribunal electoral hablamos de Alejandro Moreno Cárdenas adicto pero hoy el 90% de los periodistas lo dije pero la ley es la ley priistas registrados la gente porque los documentos básicos establecen que el partido debe tener solvencia moral con su distancia y con sus simpatizantes y con la ciudadanía y esto es lo que nos está pasando entonces ¿qué haría yo? pero tengo que hablar con Pepe Garrison y otras cosas ¿qué haría yo? agarrarme de ahí porque tiene que ser textual esto es raro vas a llevar un tribunal político electoral si tiene que ser textual es decir vamos a hacer una encuesta pero que la apruebe de una vez el tribunal una encuesta de los términos de la consulta para ver qué resultados va a dar y si la consulta el 80% dice que no está de acuerdo con Alito y es una consulta que fue para la nueva policial y con eso se le puede cambiar claro que se le puede cambiar bien me tengo que despedir como usted ve aquí todos platicamos aquí todos no todos estamos de acuerdo con lo que pensamos con lo que decimos muchas veces si coincidimos aquí lo más importante es que nos respetamos respetamos algo muy fundamental que es precisamente lo que tratamos todo el tiempo de defender nuestra libertad de expresión no importa si no estamos de acuerdo uno con el otro lo importante es respetar nuestra opinión nuestro criterio y eso es lo que hacemos en esta mesa y eso es lo que